Están ya las sanciones, es un tema que trae ya Desarrollo Urbano la Secretaría Margarita. Al principio fueron, bueno, notificaciones verbales, hacerles la invitación a que respeten los lineamientos como Pueblo Mágico y quienes no, bueno, pues ya han sido entregadas sus notificaciones pertinentes para la sanción administrativa. Lo que marca nuestro, la ley de presupuesto.